Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para analizar el nuevo personaje de la 5K League Soy consciente de que hay mucha gente que se ha quedado fuera de esta 5K League, al igual que de las anteriores Pero básicamente, obviamente es uno de estos personajes que hay que analizar y que son una auténtica bestia ¿Cómo se consigue este personaje? Básicamente has tenido que clasificarte durante la Qualifier League que estuvo la semana pasada en el evento de PvP En la cual básicamente tú tenías que jugar partiditas Y después de jugar esas partidas, llegarías a tier ese rango 10 Una vez llegado a tier ese rango 10, si había plazas, te clasificabas para la 5K League Que es en el evento donde se puede conseguir a este Madara, además de otras recompensas Repito, este evento se ha abierto hoy, por eso hago este análisis hoy Ya teníamos la información del personaje antes, pero bueno, siempre me quiero esperar para este tipo de eventitos Para, bueno, que justo cuando salga el personaje tener el análisis No como ha pasado con Iruka, ¿verdad? Pero bueno, tendréis el análisis de Iruka, no os preocupéis Para hacer el análisis de este Madara ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy estaremos en directo farmeando a este Madara Además, además de estar farmeando Perdón, de estar farmeando De estar haciendo los Summons al evento de 300 millones de descargas del Dokkan También en directo Repito, tenéis el enlace en la descripción Estaremos haciendo ambas cosas Pelear por este Madarita Y además conseguir esos... Bueno, a ver si conseguimos alguno de esos dos LRs nuevos Mi objetivo es tirar a Cell Aunque bueno, me gustaría tirar a los dos Porque hay cosas en ambos banners que me gustan bastante Así que, repito Enlace en la descripción Twitch.tv barra quehacetxinigat Estaremos tirando multis al Dokkan Y estaremos peleando por este señorito de aquí En la 5K League Que bueno, como os mencionaba Las recompensas son las siguientes Tendríamos el primero Que se llevaría un total de 80 Perdón, de 80... Sí, de 80 botes de ramen 60 perlas Que es una auténtica barbaridad Y el Madara doradito El Madara con el... Con el Splash Art doradito Que bueno, personalmente no es algo que... Que me llame muchísimo la atención Personalmente creo que ensucia bastante, bastante la carta El de... Los que quedan entre los 200... Entre los 2 y los 50 Sí que me gusta bastante más Pero bueno, no es mi intención Pelear por estos... Por estas posiciones Vaya, mi intención Es quedar por en medio De los 2.500 Solo las 5.000 Primeras personas En el ranking Cuando acabe la 5K League Que terminará el día... Como estáis viendo por ahí El día 3 A las 5 de la mañana Es decir, el lunes A las 5... Bueno, el martes A las 5 de la mañana realmente Conseguirán Dependiendo si han quedado Por debajo de los 5.000 O por encima A Madara o no lo conseguirán Mi recomendación Obviamente Lo más alto posible mejor Pero La... La... Como se dice La brecha de recompensa Que hay entre los 2.500 Primeros Y los 5.000 Y luego Quedar entre los... 5.000 Perdón Sí, los 2.500 Primeros y los 5.000 Y luego quedar Por debajo Los 2.500 Es muy grande Y es que pasamos De 10 perlas A 30 perlas De recompensa La verdad La verdad es que Obviamente Sé que es un evento En el que crashea Muchísimo Que hay mucha gente Que no va a poder jugar Así que Bueno Lo siento por todas Aquellas personas A las que le crashea Muchísimo el teléfono Y a mi por suerte No me pasa Pero bueno Es lo que hay Sin más Os animo a que quedéis Por debajo Los 2.500 Si es que os es posible Obviamente Tampoco es algo prioritario Porque El tema de los dupes Del Madara Se los tenéis que dar Si o si Con Acquisition Stones No vamos a conseguir Ningún tipo de dupe extra Quedando primero Quedando segundo Nada Absolutamente nada El personaje es el mismo Para todos Excepto el Splashar Que cambiaría Tanto para el primero Como para las personas Que quedan entre los 2 Y los 50 Pero bueno Una vez aclarado esto Que básicamente Repito Estaremos jugando en directo Esta 5K League Estaremos jugando Algún equipito Alguna variación Del equipo Que os enseñé el otro día Pero básicamente Vamos al análisis De este Madarita Que es Una auténtica bestia Como de costumbre Y como nos tienen acostumbrados Bueno Básicamente es lo mismo Estos personajes Son muy dupe dependientes Hay alguno de ellos Que realmente no lo ha sido En exceso Como puede ser el Kakashi Que era una carta Bastante decente Sin dupes Pero en este caso Volvemos a tener un personaje Que con dupes Es una auténtica bestia Y que sin ellos Pues personalmente No le veo gran utilidad ¿Vale? Vamos a echarle un ojo Obviamente a toda la carta Así que vamos a empezar Y empezamos como siempre Con el arte Es una auténtica barbaridad Los artes De la 5K League Me parecen todos Hasta la fecha Todos preciosos Tenemos por ahí Un Minato precioso Tenemos un Pain precioso Un Itachi El Itachi El Itachi me gusta Y me da mal rollo Al mismo tiempo Pero bueno En general Todos los artes Son muy bonitos La verdad Y este no es Uno que no lo sea La verdad Es una auténtica barbaridad Yo me alegro Cada 5K League que sale Ya no solo porque Nos den un personaje Bastante bastante tocho Sino por el hecho De que nos dan Una carta preciosa Y yo con eso Yo soy bastante Bastante feliz En fin Como mencionaba Un arte increíble Es del elemento Wisdom De nuevo respetan Lo que parece ser El patrón que siguieron Para sacar los primeros personajes Que fueron Heart Wisdom Body Skill Y bravery Y bueno Parece que van a volver Sacaron el Pain Heart Y ahora ha sacado Este Edomadera Wisdom Y el siguiente Debería ser Body Ya veremos Que personaje será Ya veremos Pero bueno Las estadísticas Pasamos con las De PVE Recordad Carta en PVE Serían las siguientes Las finales Directamente Vale 1756 de vida Y 1674 de ataque Que no están Nada Nada mal Pasamos con El rango 1674 Exacto Que no se si lo he dicho bien El rango Es vasto Y el coste Es de 120 A 72 Full dupes Como han sido Todas las cartas De la Faiz Cageli Cuando lleguemos a este dupe Este personaje Tendrá 72 De coste Pero bueno Nos pasamos con Sus fill Y body skill Que me han gustado Muchísimo Lo primero Fill de skill Reduce la probabilidad De ser De que te bajen En la velocidad Y de que te sellen El cambio De un 50 A un 60 Esto es un Claro Counter Si que es cierto Que obviamente No No se puede proteger De que te quiten El chakra Pero es un Por así decir Claro Counter De la carta Que está ahora mismo De moda Que es ese Narutín Si tu vas a llevar A este personaje Básicamente Vas a nullificar Prácticamente Al tope Si es que tus personajes Están cerca De este Madara El sellado De cambio De Naruto Y eso es muy bueno Porque Naruto Es muy potente En el caso De que quite chakra Y que selle el cambio Porque esos personajes Se vuelven totalmente inútiles Que es lo que pasa Que si no sella el cambio Siempre podemos cambiar Al personaje que está En segunda fila Y actuar Con lo cual Este Madara Ya de por si Me parece muy interesante De cara a utilizarlo Con su field skill Para proteger a nuestras unidades De que nos sellen el cambio Porque hay un personaje Muy 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 meta Que sería ese Naruto Que obviamente Hace falta Hace falta Protegerse contra él Porque es muy Pero que muy bueno Y luego aparte El tema de que te bajen La velocidad Es algo que se agradece Que te bajen la velocidad Es molesto Así que que nos podamos Proteger de ello También está Bastante Bastante bien Y luego tendríamos Una body skill De nuevo también doble Son tanto field Como body skill Son ambas dobles Y en este caso Tenemos una body skill Que reduce tanto El daño bravery Como el daño wisdom Que recibimos En un 30% Esto es muy Pero que muy bueno Obviamente sería muchísimo mejor Reducir todo el daño En un 30% Pero bueno Esto es una auténtica barbaridad Nos vamos a proteger De estas cartas bravery Bravery wisdom Que de nuevo No son las más preocupantes Ahora mismo Porque estamos en un meta En una meta Que básicamente nos obliga A jugar con cartas Body y heart Por el tema de que le suman 50 de velocidad Pero aún así Son Es una body skill Muy buena Y quien sabe Si en el futuro Seguramente si Los personajes bravery Y wisdom Sean los buffados En algún momento Así que ya lo veremos Sinceramente Me parece muy interesante También esta body skill Y el tema de reducción De daño Tal y como os dije En la guía De como hacer un team de PvP Es algo que es Prácticamente imprescindible En cualquier equipo Así que Muy pero que muy interesante Nos pasamos con el tema Jutsus Por 4 de chakra Esto creo que No lo he modificado Lo siguiente Así que tendré que Luego tendré que hacer Una pequeña Una pequeña pausa Pero bueno Para modificar un par de cositas Pero bueno Jutsu por 4 y 8 de chakra El Jutsu haciendo 8 hits Hace por 5 porto ataque A todos los enemigos Y tiene un 50% de probabilidad De aplicar sleep damage Durante 7 turnos Además de eso empuja Vamos a ver la animación Que es algo que no me ha llamado Muchísimo la atención La verdad Pero hay que decir una cosa De nuevo Son mínimo 8 Aquí es posible que me equivoque Recordad que el personaje Aún no está disponible Dentro del juego Con lo cual no se puede probar No me he podido poner a mirar Si el personaje como tal Hace esos 8 hits o no Pero yo cuento 8 Así que mínimo 8 Vale Pero bueno Sleep damage Es una mecánica Que no es La más de interesante A mi parecer Obviamente es una muy buena mecánica Pero que para mi En el PVP Perdón No me parece La gran cosa Además Según me han mencionado Por lo visto Que esto es algo Que se convierte En un meme en el canal Hay varios personajes Que aplican sleep damage En un porcentaje O en otro Según me han dicho Este es un 2% Para ser un personaje de PVP Me parece muy mediocre Hay algunos que Había visto que ponían Un 8 o algo por el estilo Quizás que tenían Algún evento O sea Algún Algún efecto Aplicado encima de otro Con lo cual Se puede incluso Aumentar el porcentaje Pero solo un 2% De nuevo No lo he probado No sé si es así Con lo cual habrá que esperar Para confirmarlo Pero un 2% Me parece poquito Y el sleep damage No es una mecánica Que a mi Me parezca interesante Dentro del PVP Obviamente va a ser útil Vas a ir quitándole vida al rival Pero más útil es sellarlo Más útil es stunearlo Más útil es quitarle chakra Obviamente No todos los personajes Van a tener eso Siempre habrá alguno Que tenga que tener Otras mecánicas Menos interesantes Pero no sé Sencillamente os digo Mi descontento Al respecto de este personaje Que es básicamente eso Que el sleep damage A mi personalmente No me llama mucho la atención Y luego tendríamos El ultimate Que hace exactamente lo mismo Pero con un rango más largo Y con un daño más alto Así que tenemos Un por 14 por todo A que a todos los enemigos Y tenemos en este caso De nuevo Otro 50% a aplicar Sleep damage Durante 7 turnos Además de eso También empujaría Que esta animación Me ha gustado un poquito más No es que me haya gustado En exceso La verdad Las animaciones de este Madara No me Ni me disgustan Ni me encantan No sé si os explico Pero bueno Dentro de lo malo No está del todo mal La parte principal Del ultimate No me gusta mucho Pero en general Está muy guay Los hits He puesto más 10 No los puedo contar Sencillamente No los puedo contar Sé que tiene más de 10 Porque pega un montón de hits Y luego el catón Es una auténtica barbaridad De hits Pero no lo sé No lo sé exactamente Así que no me la juego Más de 10 Y punto Igualmente En este tipo de casos Incluso en una ulti en área Si tiras la ultimate Por norma general Como digo siempre Pues vas a acabar One shoteando A prácticamente todos Aunque este personaje Tiene cosas particulares Que puede hacer que no En fin Vamos a continuar Y vamos con el tema Dupes Como siempre Muy interesantes El primero Nulifica totalmente El sellado de Jutsu Y es que este personaje Se basa en one shotear Si te sellan en Jutsu No vas a poder hacer Prácticamente nada Así que muy interesante El hecho de que no Te lo puedan sellar Porque lo que queremos Es tirarlo Pase lo que le pase Luego a este Madara Da igual El objetivo es Pegar con el Jutsu Con este último dupe Del que hablaremos Un poquito más adelante Pero bueno En PvE Estos dos dupes Dan 100 de vida Que es muy muy poquito Pero en PvP Dan 10.000 Lo que sumará Muchísimo Obviamente 20.000 de vida A nuestro total de vida Es una auténtica barbaridad Y la verdad es que Se agradece Y por último Tenemos este dupe Que aumenta el daño Contra Bravery En un 50% En un 50% De nuevo Esto es muy interesante De cara a que Cuando tiremos este Por 9.5 Por tu ataque Que ya de por si No es muy alto Pero es un por 9.5 Es un muy buen multiplicador Cuando se lo hagamos A un Bravery Ya de por si Haremos un 1.5 extra Ya sabéis como funciona esto Y aparte Te daríamos un 50% De daño más Esto puede One shotear Bravery Y es básicamente El counter Porque obviamente Counterar a Minato Es complicado Porque siempre te va a estar Empujando para atrás Y si él quiere No vas a jugar Básicamente Es por así decir Un counter de Minato Y es que Este Madara One shotea Totalmente a Minato Habría que comprobar Si hay otro tipo De Bravery También Pero a Minato Está prácticamente confirmado Y que lo one shotea De nuevo Yo no lo he podido probar Es lo que me han mencionado Básicamente Tendríamos que hacer los cálculos Y mirar la vida del Minato Y confirmar Si lo one shotea Según me habéis mencionado Todos vosotros Este personaje Destruye totalmente A Minato Así que Este tipo de mecánicas Que suelen hacer Bueno mecánicas De lanzamientos De personajes Que suelen hacer Que conterean A otras unidades Que están en el meta Fuertes Como podéis ser Como os había mencionado Con la field skill Que conterea al Naruto Como os había mencionado Ahora con el Jutsu Que conterea Porque el mejor CC Gente El mejor CC es matar O sea Por qué stunear Por qué tirar para atrás En la barra de velocidad Por qué sellar Cuando podemos matar O sea Si matamos No nos van a molestar Nunca más Pero bueno Si que es cierto Que hay situaciones En las que ccear Es más inteligente Supongo Pero bueno Una auténtica bestia De verdad Va a hacer un daño Increíble Lástima Solo Contra Bravery Contra el otro Contra otros elementos Esto no se va a activar Y obviamente va a hacer un daño Decente Pero no increíble Así que Hay que tener en cuenta Esto también Nos pasamos con Las sink skills Única afiliación Con los Uchiha Cuando sinkamos con wisdom Reducimos la probabilidad De ser inmovilizado En un 30% Cuando sinkamos con no wisdom Reducimos la probabilidad De ser inmovilizado En un 30% Y por último Cuando sinkamos con los Uchiha Reduce la probabilidad De ser inmovilizado En un 30% Esto que quiere decir Que de nuevo También está siendo Un poco counter Aquí del Sasuke Y es que recordad Que Sasuke Además de sellar Jutsu Que ya de por si Tenemos esta mecánica Que va a impedir Que nos selle Jutsu Tenemos aquí Algo que nos va A proteger De su stun Que es algo también Bastante peligroso Y bastante molesto De nuevo Muy interesante El hecho de que este personaje Pueda lidiar Tanto con Naruto Como con el Sasuke Ya sabéis que con el Naruto Es más difícil lidiar Porque te va a quitar chakra Si o si Pero bueno Este personaje No debería estar en primer plano Antes de golpear Con lo cual bueno Se puede proteger En cierta medida Pero muy bestia Muy bestia Me gusta Me gusta que Hay alternativas Si que es cierto Que estas cartas Las pueden conseguir Poca gente Bueno Entre comillas no Son 5000 personas Las únicas personas Que van a conseguir A este Madara Con lo cual Lástima Pero bueno Es un muy 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 buen Counter Tanto de Naruto Como de Sasuke Así que Nada mal Nos pasamos finalmente Con las estadísticas Del PVP Que voy a Antes de empezar Voy a A cambiar el tema De los Jutsus Que se me ha olvidado Totalmente antes Así que Ven conseguidito Y bueno Ya estaríamos con aquí Con todas las estadísticas De este Madara En sus eventos PVP En ese Ninja World Ultimate Shoutdown Es decir Una partida De PVP Que es lo que nos interesa Esta carta Está destinada a ello Las estadísticas Las finales Serían las siguientes Que serían de 51.700 de vida Este personaje Va a ser difícil de matar Aunque si que es cierto Que no tiene Ningún tipo de reducción De daño Hacia si mismo Con lo cual bueno Se le va a hacer un daño Bastante fuerte Si es que le golpeamos Con Braveries Perdón Pero obviamente Vamos a tener que bajarle Bastante vida Que es algo que también Hay que tener en cuenta 2618 de ataque Que es en parte Lo que flojea De este personaje Pero bueno Como he mencionado Al principio Lo compensa Con esos grandes Multiplicadores Y por último 280 de ataque Que más 30 en pildoritas Serían 300 Perdón De velocidad Que más 30 en pildoritas Sería 310 De velocidad Los Jutsus Se ven buffados Ambos dos Tanto en daño Como en efectos Aplicados Nos paseamos con un Jutsu Que haría por 9,5 puerto ataque A todos los enemigos Y tiene un 80% De aplicar Slit Damage En lugar de un 5 Y durante 10 turnos En lugar de durante 7 Lo cual está Bastante Bastante bien Y repito El tema de la ultimate Normalmente Da un poquito igual Lo que aplique Porque normalmente Vamos a matar Y haría un por 22 A todos los enemigos Más un 90% De probabilidad De aplicar Slit Damage Durante 15 turnos Repito Personalmente Creo que es innecesario Porque por un por 22 Deberíamos One shotear A prácticamente todo Es posible que no Que algún personaje no Pero bueno En el caso de que no lo hagamos Pues le aplicaremos Slit Damage Prácticamente 100% Un 90% Durante 15 turnos Así que Opinión general del personaje Personalmente Me gusta mucho Por como está pensado Por el tema de Repito De hacer counters A esas cartas Que están meta Ahora mismo Tanto Minato Como Naruto Como Sasuke Me gusta muchísimo Que vayan Estas unidades Orientadas A este tipo de De arreglar El meta De algún modo Y me gusta mucho Pero Volvemos a ver siempre Esto Es demasiado Imprescindible Creo que sin esto No podríamos One shotear a Minato De nuevo habría que calcularlo Pero Yo estoy prácticamente Es que igual Si Es un 9.5 De nuevo Habría que comprobarlo No lo sé Gente No os lo puedo confirmar Pero de nuevo Obviamente Como siempre Como cualquier personaje De la Faiz Cagelic Sus dupes Son demasiado Demasiado Importantes Y la única forma De dárselos Es con Acquisition Stones Así que Un bien muy valioso Tendréis que decidir Si queréis gastar Vuestras Acquisition Stones En él Si os renta tanto Si os merece la pena Pero la verdad Es que me parece Una carta muy completa Y muy adecuada Para este momento Del juego En el cual Pues Su presencia Puede hacer estragos En los equipos Que están meta Actualmente Así que ya veremos A pelear por él Repito Hoy estaremos en directo Dándole bastante Bastante caña A esta Faiz Cagelic Objetivo Por debajo De los 2500 Espero poder conseguirlo Y por último También repito Como os había mencionado Al principio Estaremos tirando Los multis Al banner De Cell Y de Gohan En el Dokkan Así que Hoy tenemos un directo Bastante interesante PvP del Naruto Multis en el Dokkan Y nada más Nos vemos ahí En el enlace En la descripción Twitch.tv Hasta luego Chau Chau